Después de haber recuperado la avenida Eduardo de Javich, los fiscalizadores ambientales ahora buscan recuperar la avenida José Granda. Identificados con su photoshake, su chaleco verde y su gorra de la municipalidad, rondan toda la avenida José Granda, concientizando y multando a los vecinos que saquen su basura fuera del horario establecido. Juntos construimos San Martín de Porres. San Martín de Porres